Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. Iniciamos. Otro fin de semana sangriento vivieron los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, luego de que en diferentes sectores se desataron balaceras con saldo a un desconocido de víctimas. El robo de vehículos con violencia fue otro de los delitos cometidos impune e indiscriminadamente en esa ciudad. Un total de 73 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en Hidalgo, Tamaulipas. Su destino final era Texas. Elementos del ejército encontraron a los 73 extranjeros, especialmente centroamericanos, que fueron puestos bajo la custodia de agentes del Instituto Nacional de Inmigración. En McAllen, hace más de medio siglo, una ex reina de belleza fue asesinada y este lunes en la corte del condado Hidalgo iniciaría el juicio contra el sospechoso. Se trata del ex sacerdote católico John Faith, de 84 años. Este lunes iniciaría la selección del jurado en este caso que ha mantenido a la opinión pública la expectativa porque involucra a un ex sacerdote de la iglesia católica. Y el caso ocurrió hace más de 50 años en contra de una ex reina de belleza. Irene Garza, horas antes de su muerte, se confesaría ante el sacerdote acusado. Todo esto ocurrió al fin de la Semana Santa en 1960. Las ventas por Internet fueron una competencia real para el comercio organizado en el Valle de Texas. Varios comerciantes aceptaron que esta vez sus ventas no serán tan altas como en años pasados debido a que la comunidad y la comodidad del Internet y los precios más bajos que se ofrecen en línea fueron favorecidos. Las tiendas en Internet ofrecieron precios muy por debajo de los ofrecidos en el comercio establecido. Buscamos a José Alberto Olmos, un inmigrante mexicano desaparecido al intentar cruzar legalmente a los Estados Unidos en julio de 2016. Intentó cruzar a Arizona, si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. Les recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, en el canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos también en redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. En el clima, cielo claro, este inicio de semana, temperatura máxima en Brownsville, 82 grados, al igual que las ciudades de McAllen y Río Grande City, cruzando El Bravo, Matamoros, Reynosa y Camargo, una máxima de 28 grados centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.